Sí, la verdad que logramos tres puntos, la victoria es importante para nosotros porque en esto de la nueva etapa de esto de Minero, nos vienen bien los tres puntos. Bueno Juan, estamos viendo también, no sé si ha tenido un recambio el equipo de Minero, sumaste gente nueva, hay muchos chicos que del otro torneo anterior no están, hay sesión de tres o cuatro. Sí, del año pasado nos quedaron cuatro jugadores, cinco como más, porque fue una cuestión de que se fueron a estudiar, otros se fueron a trabajar a otro lado y algunos que se fueron a otro equipo, así que con los cuatro o cinco que quedaron, más con lo que veníamos trabajando el año pasado con los suplentes, bueno, ahora le damos la posibilidad de tener la titularidad y con algunos otros más jugadores que hemos traído al equipo para poder armar una base, algo como para poder pelear el campeonato. Entonces es una etapa de armar equipo y bueno, nos tocó bailar con la mafia, pero estamos de a poco, vamos... Vas encontrando el equipo, es un equipo de transición, bueno hoy te enfrentaba a Unión, Unión que también es un equipo que tiene pretensiones, hoy una Unión muy dibujada, supieron aprovechar el segundo tiempo principalmente los contraataques y tomaron bien el medio campo ustedes. Sí, nosotros en primer tiempo estuvimos medio flojo en defensa, pero bueno, hicimos unos cambios ahí, vimos donde más o menos estaba lo fácil, digamos, la debilidad de una defensa, entonces tuvimos que hacer un cambio o dos cambios y le encontramos a la vuelta ahí, y después era cuestión de atacar y de hacer goles, porque esto es cuestión de hacer goles nada más. Sí, aprovecharon, por allí vía contraataque, la posibilidad de revertir un 2 a 0, un 2 a 1, comenzaron en el segundo tiempo, se pusieron 2 a 2, y después como que decayó Unión, y ahí cuando decayó Unión ustedes empezaron a aprovechar las dos bandas que tienen, porque tienen jugadores rápidos también. Sí, tenemos dos jugadores rápidos en la banda, y tenemos jugadores como para suplantar puestos, digamos. Ahí, por ejemplo, que pusimos el 4 en el segundo tiempo, siempre jugó en el medio. Entonces necesitábamos alguien rápido, alguien que tenga velocidad y eso, llegada, y bueno, nos dio resultado. Así que, la verdad, contento con el grupo, con el equipo, y nada, o sea, seguir laburando y tratar de armar un buen equipo. Bueno, Juan, no había sido bueno el comienzo de la primera ronda, comienza la segunda ronda, comenzaste con un triunfo de visitante. Es un equipo también con chicos muy jóvenes que está apostando, ¿no? Son chicos que estaban en club, que estaban en cuarta, los subiste, y que están encontrando, le están encontrando la vuelta, encontrando los puestos. Sí, es una realidad de falta de jugadores, y bueno, con los pies de cuarta que estaban el año pasado, que pasaron a primera, y algunos que siguen en cuarta, estamos trabajando con eso. En la primera etapa, en los primeros partidos tuvimos todo, una semana antes de empezar el campeonato, arrancamos con Minero, y bueno, tuvimos tres partidos seguidos perdidos, y después seguimos con una victoria, empatamos, y bueno, estamos ahí, estamos en ese proceso, y tratando de encontrar el equipo. Cuesta, no es lo mismo, yo el año pasado, y todo este tiempo he trabajado con categorías más chicas, y esto es algo nuevo para mí, y aparte está bueno porque la experiencia, y bueno, poder dar lo que más puedo al equipo y al pueblo en Sierra Grande, ¿no? Tres puntos importantes, ¿la próxima fecha jugando local? La próxima estamos libre, y la que sigue, sí, estamos local con Valcheta. ¡Gracias!